madera calada de virgencita es el nuevo producto que nos ha llegado recuerden que estamos en chicago en el norte y en el sur en el norte estamos en el texto de angie por la montos y la que si en el sur en el su programa de la 42 y la ashland local 244 en la descripción del vídeo dejo el link de mi facebook para que te conectes para darte los precios mandamos a todo eeuu podemos venderte solamente por docena o por ciento tendremos más modelos chécate mi canal en youtube ángeles fuentes para que veas todo el producto que manejamos feliz día y bendiciones